Perdóname por todas esas cosas que pasaron y que hoy a recordarlas me hacen daño, perdóname, perdóname, perdóname por esa infalguez de mi cariño que hizo comportarme como un niño y a unirte en mí desesperadamente, perdóname, si fui la nube que murió tu cielo azul por no saberte con placer a plenitud, perdóname, 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 si en el silencio de mi triste soledad, retendo hoy con mi canción a mi llegar para decirte amor, perdóname. Perdóname, perdóname, si tuya nube que murió tu cielo azul, por no saberte con placer a plenitud, Perdóname, perdóname, perdóname Si en el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción a ti llegar Para decirte amor, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname